Buenas, ¿qué tal? Soy Eme. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Eme y os traigo un nuevo vídeo para el canal, esta vez de World of Warcraft. Antes de nada y para ponernos en situación, ¿qué es World of Warcraft? Que es este juego del que tanto contenido estoy trayendo últimamente. Pues no es ni nada más ni nada menos que un MMORPG MORPG, o traducido así para un idioma que todos entendamos, un videojuego de rol masivo multijugador en línea. Ya sabéis que más o menos es un juego que tiene cierta historia, cierto lore que viene de Warcraft, Warcraft 1, 2, 3, y a raíz de toda esa historia, pues en el mundo de Azeroth y alrededores, se produce toda la acción entre las dos facciones, que son la Horda y la Alianza, y todos los tipos de clases que hay entre guerrero, paradín, brujo, mago, sacerdote y todo lo demás. Una vez dicho esto, vamos con lo interesante del video. ¿Por qué no jugar al WoW? ¿Por qué no jugar a este juego tan adictivo, tan... anticuado en cuanto gráficos? No, bueno, voy a daros muchísimas razones de por qué no jugar a este juego. Igual me veis mirar un poquito a la chuleta, pero no pasa nada. Nos ponemos a ello. Primera razón, dedicarle muchas horas. Este juego es un juego que necesita muchísimas horas. No es un FIFA, no es un Call of Duty, es un World of Warcraft y necesita muchas, muchas, muchas horas. Ya primero para levear, para subir de nivel a un personaje hasta el nivel máximo que cada expansión, cada año y medio, cada dos años, es de cinco niveles mínimo o de diez. Y ya sabemos que la próxima va a ser hasta el nivel 120. Empezó siendo hasta el 60, ¿vale? O sea, son 60 niveles más del máximo principal. Joder. Y si eso no fuese poco, el tiempo que hay que dedicarle a levear y más, si es tu primer personaje, si nunca has jugado a WoW, etcétera, etcétera, si estás muriendo cada dos por tres haciendo misiones, pues te va a llevar medio mes. O un mes levear al primer jugador, primer personaje que diga, ¿vale? Al hilo de levear. Levear un personaje, vale, es tu primer personaje, es divertido, vas conociendo el mundo. Levear el segundo, bueno, ¿otra vez lo mismo? No tiene por qué. Llega un punto, llega un punto donde vas a hacer lo conocido, vas a empezar a hacer las misiones conocidas, aunque empieces en una zona distinta por la clase que te hagas y por la raza, sobre todo la raza que te hagas, pero va a llegar un punto que vas a decir, bueno, ya voy a ir a este sitio que más o menos es compartido para todos, para hacer misiones y desde ahí hasta nivel máximo vas a hacer lo mismo. Y con el tercer personaje, otra vez igual. Vale. ¡Oh, Dios! No sé cómo jugar a WoW, ¿dónde puedo jugar? ¿Dónde puedo jugar? Que no cueste dinero. Bueno, pues tiene servidores privados, tiene servidores piratas que son gratis y si quieres pagar por cositas, puedes pagar en muchos de ellos por subida de nivel, etcétera, etcétera. ¿Te lo recomiendo? Bueno, para empezar a jugar no está mal. En WoW, o sea, Blizzard no cierra casi ninguno de estos servidores porque muchos jugadores al ver la cantidad de bugs que hay y de fallos, pues terminan yendo al oficial cuando tienen un poco de dinero, pero puedes jugar gratis, sí, con una cantidad de bugs increíbles, normalmente. Y joder, y solamente está esa solución o la de pagar, correcto. ¿Pagar cuánto? Pues de la forma más barata que puedes encontrar es pagando unos 11 euros al mes. No sé, 12 dólares, 10 libras, 9 libras y bueno, pues es una mierda, sí, si encima pago una expansión cada año y medio que me cuesta 59 euros, correcto. ¿Cuál es la excusa o la razón de Blizzard? Pues que tienen un mantenimiento de reinos y de servidores muy bueno, pero aparte de los 59 euros y los 12 al mes, ¿no les es suficiente, no les sobra con eso para, aunque sea, meterme más contenido, hacerme más regalos? Parece que no. Bueno, y después de todo esto, cuando yo me equipo al máximo y soy la hostia, al año y medio se me queda el equipo obsoleto, que tengo que volver a dedicarle mil horas a mi personaje de máximo nivel, al cual le tengo que volver a subir al máximo nivel y tirarme horas y semanas en raids y en mazmorras para equiparle al máximo y que otra vez al año y medio se me quede obsoleto. Sí, a no ser que juegues en un servidor privado que mantenga durante toda su existencia la misma expansión, pero ya te digo que tiene bugs. Bueno, bueno, pero en los privados la gente por lo menos es maja, ¿no? Y tal. Hay gente maja y hay gente muy tóxica. Esto no es solamente de WoW, pero bueno, como WoW es un juego que dedica a mucha gente y que frustra a mucha gente, pues vas a encontrar a gente muy tóxica. Bueno, y en el oficial también. Y en el oficial también. Menos, quizá, así de media, pero también. Lo que pasa que el oficial tiene otro rollo, es un poco más serio y eso se nota en la gente. Pero gente mala hay en todos lados. Bueno, y ahora me he subido al nivel máximo. Me estoy equipando, pero, joe, siempre me meto como DPS, como daño, en colas de mazmorras y cosas así, y tarda un montón en salir. Claro, nos toca aprender otros roles si tenemos clases que puedan ser o Heller o Tanque, que es lo que normalmente hace falta en las cositas. Ay, ya, pero es que hacer daño es muy fácil. Y ser tanque o curar es más complicado y más responsabilidad. Correcto. Vale, buena. Y ahora que ya me he hecho tanque y necesito equipo, pero es que... Solo puedo hacer una vez a la semana una banda. Solo puedes hacer una vez a la semana una banda. Correcto. Y ya no es solo hacerla una vez solamente, sino que... El objeto que buscas no te toque a la primera, no te toque a la segunda, puede que no te toque ni a la décima, porque tiene siempre un porcentaje bajito de aparecer. Vale, pero yo llevo un montón de tiempo en WoW, ya, he dejado atrás todas esas dudas y es que resulta que yo llevo 5 años jugando, yo llevo 7 años jugando y es que cada vez los nuevos lo tenéis más fácil. O sea, yo me lo curré un montón en mi tiempo para equiparme, para todo, y ahora los nuevos lo tenéis tirado. Ahora en vez de usar 12 botones para una rotación, tenéis que usar solamente 4 o 5, podéis tener las 3 especializaciones. Blizzard lo ha dejado tirado. Pues sí, es verdad que Blizzard puede que cada expansión ponga más fácil el jugar, pero bueno, esto termina sirviendo a todo el mundo por igual, pero sí, es verdad que es un pelín más fácil cada vez. Y bueno, y esto de los duelos de mascotas, ¿qué pasa? Que Blizzard no tiene ninguna idea propia y ahora ha metido también Pokémon en el juego. Bueno, pues parece ser que sí, que Blizzard ha cogido esta idea, es verdad que hay mucha gente jugando, pero es verdad que no es una idea para nada original, Blizzard. Y como me ha dicho antes, entonces, yo le veo a un personaje a nivel máximo y quiero hacerme un segundo personaje, pero quiero ir por otra zona de misiones. Son súper, súper distintas y tienen una súper, súper historia distinta. La historia, la descripción, bueno, pero hacer, vas a hacer siempre lo mismo. Que en un sitio sea matar 12 osos y en otro sitio sea matar 12 arpías, pero va a ser lo mismo. Recoger la zarpa de un elite en un lado va a ser lo mismo que recoger la cabeza de otro elite en otro. O cosas así. Siempre va a ser eso. Y bueno, eme, ¿cómo voy a jugar este juego con los juegazos que hay por ahí parecidos con unos gráficos de 2017, 2016, 2018? Sí, el WoW tiene gráficos de Play 2. Pues es verdad, es verdad que WoW tiene estos gráficos. Pues es verdad que es una cosa que Blizzard ha ido mejorando cada expansión, pero en cuanto a gráficos, el WoW deja mucho que desear. Porque para hacer raids y para hacer el contenido de máximo nivel del juego, para equiparme con los máximos objetos, tengo sí o sí que usar micrófono, que estar hablando con 10 personas y tener un horario fijo para hacer estas bandas. Pues esto es así, es verdad. En WoW, cuando ya quieres ser muy profesional en el juego, ser el que tenga el máximo nivel y poder hacer todas las bandas, normalmente toca hacer estas cosas. Tener tu micrófono, tener tus cascos, hablar con gente y tener que bajarte sí o sí un programa de comunicación en juegos. Que no sea todo escrito, porque por escrito, aparte de que los botones los usas para los ataques, va todo más lento y no puedes avisar a la gente cuando el jefe vaya a hacer cierto ataque, etc. Y sí que es un poco rollo el tener que estar pendiente de horarios, estudiar, trabajar y tener que llegar al límite a casa porque a las 11 de la noche habéis quedado en la hermandad para hacer cierto jefe, cierta mazmorra, cierta banda y tener que abrir el programita para hablar con ellos y todo esto. Podría decir muchas más cosas, como por ejemplo, la personalización del personaje, valga la redundancia, tiene 4, 5, 10 como muchas características estéticas para cambiar, según la cara, los pendientes, el peinado, los colmillos, los cuernos y cada una de estas, como ya os digo, 8, 7, 12, como muchas, bueno, distintas apariencias de cada una de estas cosas. Y bueno, no hablemos de los nerfeos de clase según cada actualización, cada parche o cada semana prácticamente. Y bueno, también yo creo que podemos citar que no es un juego original, que sí que es el más conocido, el más famoso, el más premiado, pero Blizzard no tuvo la idea original de este juego, lo que pasa es que Blizzard pues copia muchos juegos que o no se conocen mucho o son los pioneros pero son un poco indies o cosas así, de todo ha tenido Blizzard y sí es verdad que termina haciendo juegos que son referencia, pero no son ideas originales normalmente. Así que yo creo que con todas estas opiniones, estos argumentos de por qué no jugar a World of Warcraft, tenéis que tenerlo más que claro y yo creo que aquí me despido de vosotros con un saludo muy, muy, muy grande, un beso, un abrazo y ya sabéis, suscribiros por mí si no lo hacéis por mí. ¡Por la Horda!